Estamos con Memphis Lara, que viene desde Bogotá, vamos a hablar con Ambraa Quindío Venturero en Buenavista Quindío, mi nombre es Juan Manuel, tenme la cámara, mira la de ella, 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 mira así, uno, dos, tres, cuatro, cinco, un poco nerviosa pero bien, vamos por ello, solo recuerda que tu trabajo es correr, ok, mueves los pesitos y disfruta tu vuelo, bienvenido a hablar con Quindío Venturero, chao, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce, muy bien. Bueno, estamos así para dar un cero, ahí están en carro, aquí está ahí, mira que bonito, mira, ahí listo, a ver si se está esperando por ahí, a tu derecha Armenia, allá al fondo, a la otra derecha, no, a la otra derecha, no, a la otra derecha, donde nos ha quedado, armeres de acá, al arca Barcelona, la T-58 de México, es el territorio que está acá, y a ese lado está Caicedonia, aquí no hay baile de Cauca, le da mucho café y plátano en la parte alta de la montaña, eso es lo que mantenemos por acá, mucha ruedra, todo el medio de la ciudad tiene mucha ruedra, mucha ruedra, mucha ruedra que es muy importante para presentar el agua, ¿Cómo te sientes aquí arriba? Bien, es donde viene la moto ¿Es donde viene la moto? Sí ¿Por ahí? Es un pedacito nomás No necesitamos hacer más cementerio porque somos muy poquitos Y aquí la gente se muere de viejita Sí ¿Cierto? Aquí estamos girando ya Porque estamos en la sentencia ¿Qué es? Creo que es Macadamia Me parece La música en las paquetas de allá Dos copicos de aquí Pasa para arriba Ando Ando Y Estamos volando recto Tenería de izquierda Y Sosten así, sostenlo, 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 y recto, manos arriba, pero que tal que me es correcto. Esta bandera me indica la dirección del bien, hay una que apunta para allá y otra para allá, entonces la que yo digo yo, es la que la tiene creo, yo voy a crear la naranja porque yo voy a a aterrizar justo al lado de la naranja, entonces le damos más a la naranja que a la otra, ¿listo?